Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. En este vídeo vamos a ver el toque básico de la colombiana por La. Por este tono suelen cantar principalmente las voces femeninas, mientras que como ya dijimos en el vídeo de la colombiana por Mi, cantan por este tono los hombres, aunque siempre hay excepciones. Ponemos la cejilla al 2. El ritmo más bonito de la colombiana es este, que se puede hacer con 4 tiempos o con 2. Ahora lo estamos haciendo con 4 tiempos. 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 Fíjate como es El tiempo 1 es el golpe Y cuando tiramos el índice para arriba es el tiempo 2 2 1, 2, 3, 4 Esto sería con 4 tiempos. Si lo hacemos con 2 tiempos Siempre estamos haciendo lo mismo y solo estamos cambiando de acorde Que sería Y otra vez lo mismo Así podemos hacer ritmo Con este estribillo bonito Ritmo durante el cante Pero en cualquier momento del cante Podríamos acompañar por tangos o por rumba Esto quiere decir Que podemos acompañar todo el tiempo Así Ahora estamos por rumba Ahora estamos por tango Tú te acuerdas como es El compadre de los tangos Bajo, por ejemplo 1, 2, 3, bajo 1, 2, 3, bajo Y cierre, ¿no? Ese es el de los tangos Y el de la rumba Pues ya lo sabes, ¿no? Si no te miras uno de mis vídeos Entonces quiere decir que la colombiana Puede jugar Con esos tres ritmos El bonito La rumba Y los tangos Tango Tango Entonces, para empezar También podemos hacer esto Es un principio muy básico Pero fíjate Estamos haciendo compás en re La rumba Y ya empezamos con el ritmo Unos acordes que también son muy socorridos Unos acordes que también son muy socorridos Que nos pueden servir de falseta O para salir de la repetición de la entrada Aparte de irnos a re Como hemos hecho antes Que también podría servirnos como falsetilla Esos acordes serían estos Que los habrás visto muchas veces Ya sabes que es el fa este Este fa Y esto aquí Podemos poner este re O este Estamos en el toque básico Puedes hacerlo así también Fíjate rumba 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 Haciendo vuestros comentarios Me gusta y suscripciones Me despido Hasta la próxima